Hola Brenda, Brenda Lee, Molina, buenas, feliz año nuevo, Ruby Love, bom dia, Fabiola Uribe, hola Antonio, buenas noches desde Chile, Camelia Jiménez, saludos, Perla Gil, buenas noches don Antonio acá en Buenos Aires, los saludo y espero que haya pasado un fin de comienzo de año, lo hemos pasado muy bien con la familia, espero que también vosotros lo hayáis pasado muy bien, Fabiola Uribe, feliz año nuevo, de repente parece que hay 50 personas ya conectadas, esto está explotando, hola Lili 70, feliz año a todos, José Bautista, buenos días para todos, feliz año nuevo, espero que lo hayáis pasado muy bien con la familia, hoy aquí son las 6.01 del día 2 de enero de 2023, este es el primer directo que vamos a hacer en el año 2023, esperamos, tenemos deseos de que sea un año muy fructífero para todos, nosotros tenemos muchísimos proyectos para desarrollar este año, siempre es muy importante empezar estos periodos, estos ciclos que nosotros creamos artificialmente como son los años, empezarlos con mucha ilusión y con muchas ganas, pero también es muy importante mantener esas ganas a lo largo del año. Susana Valeri García, Valeri García, hola, que tal, José Manuel Álvarez Moreno, buenas noches desde México, Michael Kelly, mejores deseos, señor Antonio, Ruby Love desde Brasil, feliz año nuevo, Candy Cake, buenas noches desde California, USA. Perla Gil, acá un año más y lleno con usted, cada día somos más, estrenamos año con usted y también tengo muchos proyectos, como hace mucho no me pasaba, feliz año nuevo. Es muy importante tener proyectos porque aunque por supuesto no los vamos a poder realizar todos ni quizá tengamos la energía suficiente para hacerlos todos, sí significa que estamos ahí metidos en la lucha y que vamos a tratar de ir haciéndolos realidad. Otra cosa importante es a lo largo del año tratar de ir creando todas esas condiciones y esos medios que nos permitan ir construyendo e ir haciendo todas esas cosas. Candy Cake, feliz año nuevo. R.M.C. García, feliz 2023. Antonio, mucha salud y prosperidad para usted, felicidad y prosperidad para todos. José Bautista, República Dominicana. Bueno, ya estamos como 60 personas conectadas, hoy es increíble. Parece ser que empezamos el año con muchísima fuerza. Judith Mazariegos Palacios Salón desde Quechatenango, Guatemala. Hola, ¿qué tal? Guatemala, Elizabeth Martínez Domínguez. Feliz año desde México. Yo aquí estoy empezando el año con mi cafetito, como siempre. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es el tema de los siete pecados capitales. Bueno, he elegido yo al azar siete pecados, porque el narcisista desde luego sí tiene muchos más de siete pecados capitales. Yo he cogido siete rasgos para analizarlos y verlos, pero bueno, en realidad podríamos poner muchísimos más. Vamos a esperar un poquitín a que se vaya incorporando más gente, aunque ahora mismo ya hay muchísimas personas. Elisabeth Martínez, feliz año desde México. Jorge Mendoza, Jorge Mendoza Tlanelpantia, gracias por ser y estar en México. Teresa González, que tenga un bendecido año. Nuevo hermano Antonio. Es simpático, ¿eh? Nuevo hermano Antonio. Yo, como decían los hermanos Mars, pertenezco a todos aquellos grupos en donde acepten a gente como yo. Bueno, pues ya sabéis, os deseo que empecemos todos el año con mucha ilusión, con mucho entusiasmo. Así que bueno, no vamos a perder ya más tiempo. Vamos a empezar con esta introducción de este tema que tenemos para hoy y después ya sabéis que pasamos a la tertulia. Si queréis podéis ir dejando las preguntas sin ningún problema. Podéis ir conversando en el chat. Yo después reviso desde el principio. Vamos avanzando hacia la parte, hacia los más recientes. Así que no hay ningún problema. Todos aquellos que tengáis una inquietud, una duda, cualquier cosa que queráis preguntar, lo podéis hacer a través del chat. Yo, una vez que terminemos, os iré contestando a todo. Ya sabéis que de vez en cuando la cámara se apaga, no ocurre nada, el sonido sigue funcionando. Yo la enciendo de nuevo porque tenemos una cámara que cada 30 minutos aproximadamente, por un sistema automático que tiene, se apaga. Otra cosa que os quería recordar, que siempre se me olvida hablar de ello, es que tenemos un Facebook. Tenemos una página en Facebook hace bastante tiempo. La verdad es que yo no le había prestado mucha atención nunca porque la verdad es que yo Facebook es una plataforma que prácticamente no utilizo. Pero bueno, hace ya unas semanas que estoy un poquitín más centrado con esa plataforma. Estamos subiendo vídeos, estamos haciendo cosas en ella. Así que si queréis podéis entrar en Facebook, escribís Antonio de Vicente y os va a llevar a la página de Facebook. Podéis, si os gusta, podéis haceros seguidores de esa página. Últimamente también está creciendo mucho por toda esa labor que estamos haciendo en ella y también es una buena red social para interactuar y para tener un contacto más directo y más permanente. Así que ya sabéis, también recordaros. Antes de comenzar, como siempre, quería hacer un poquitín de publicidad de mi libro. En el mes de diciembre hemos publicado este libro, Contacto cero, el camino a la libertad. Este librito es un manual donde explica muy bien cómo aplicar el contacto cero, los problemas que surgen al aplicarlo, las reacciones del narcisista. Más o menos todo lo que trata sobre el contacto cero, explicado de una forma sencilla y breve. No metemos mucho rollo ni buscamos rellenar páginas, son unas 60 páginas, pero de mucho contenido. Así que cualquier persona que esté interesada en aplicar el contacto cero, ya sabe, lo podéis comprar a través de Amazon. Lo tenéis en formato de tapa blanda y también lo tenéis en e-book. En tapa blanda tiene un costo de 10 dólares o 10 euros. En e-book de 4,99. Aquellas personas que lo quieran dedicado simplemente tienen que dirigirse a antoniodevicente24.gmail.com Todo en minúsculas y todo seguido. Y me lo pedís directamente, os lo enviamos a cualquier parte del mundo. Enviamos a Latinoamérica, a Estados Unidos, a Filipinas, a cualquier sitio. Lo enviamos sin ningún gasto de envío, simplemente con el pago de los 10 euros que vale el libro. Y lo podéis hacer contactando con este correo, ahí os damos las indicaciones para hacer el pago y nos facilitáis vuestra dirección para enviarlo. Así que ya sabéis, lo tenéis en Amazon, el que lo quiera comprar directamente y el que lo quiera dedicado me lo puede pedir y yo se lo dedico muy gustosamente y se lo enviamos directamente a su domicilio. Así que ya sin más vamos a pasar al tema que vamos a tratar hoy, que son esos 7 pecados capitales del narcisista que, como os he dicho, podrían ser muchos más. Simplemente he escogido ese título para tener un justificante, para poder analizar 7 aspectos deplorables del narcisista. Así que vamos allá. En primer lugar, yo el que he resaltado como primero es la desfachatez. La desfachatez del narcisista, en realidad, desfachatez significa la falta de vergüenza. La vergüenza es una especie de limitante social que tenemos las personas que nos impide que hagamos determinadas cosas. Cuando vamos a hacer algo que no es muy correcto, normalmente sentimos una especie de rechazo a realizar eso. Eso es la vergüenza que nos impide, por ejemplo, en un momento determinado, por ejemplo así muy banal, sentarnos en el asiento reservado para menos válidos en un servicio público. O realizar cualquier acto, por ejemplo, coger un objeto que se ha quedado olvidado en la calle. Cualquier cosa de ese tipo que va un poco en contra de las normas, existe ese freno moral o ese freno social que es la vergüenza. El narcisista carece de vergüenza, entonces no tiene ese freno y puede hacer cualquier tipo de actividad sin tener ninguna preocupación de nada y sin tener ningún freno moral. Pero el narcisista no solo utiliza la vergüenza en ese sentido, sino que también utiliza la vergüenza inversa, que es que el narcisista sabe que el resto de las personas somos vergonzosos. Entonces muchas veces lo que hace es poner en vergüenza a la gente porque sabe que la gente lo pasa mal, las personas, las víctimas de él lo pasan mal cuando se le deja en vergüenza. Por eso no tiene ningún inconveniente en revelar cualquier secreto, cualquier cosa que tú ocultas y que cualquier persona normal sentiría vergüenza de hacerlo. Él no tiene ninguna vergüenza y puede dejarte a ti en realidad en vergüenza y disculpas por repetir tanto la palabra, pero es que es necesario que el narcisista en muchas ocasiones te deja en vergüenza ante todos los demás sin tener ningún escrúpulo y sin tener ningún problema para hacerlo. En segundo lugar, el segundo pecado capital que yo señalé hoy para el narcisista es la fantasía. El narcisista vive en un mundo de fantasía, en un mundo creado por él, tiene una visión desproporcionada de sí mismo, se siente una persona importante, se siente una persona que es el que está por encima de todo. Y eso lo refleja en el trato diario que tiene con las personas, lo que lo transforma en un ser que no vive en contacto con la realidad, que vive en un mundo paralelo, espera cosas que no es lógico esperar y cree que todo el mundo está a su disposición. En tercer lugar, otro de los pecados capitales del narcisista es la arrogancia. El narcisista es un ser, por su propia naturaleza, por creerse superior a los demás, que es arrogante. La arrogancia es el creer que uno tiene más derechos que los otros y que por ello puede ir pisando los derechos de los demás. Karen Horney, una psicoanalista y neuropsicóloga, decía que la arrogancia es un producto de la compensación que ocurre de tener un ego inflado, de tener al mismo tiempo que se tiene una autoestima débil. Cuando se tiene un ego inflado y una autoestima débil surge la arrogancia, que es querer conseguir esa superioridad que cree que tiene humillando a los demás. Por eso el narcisista siempre trata de hacer sufrir a los demás, trata de humillar a los demás para tratar de elevar esa autoestima baja que tiene y hacer crecer su ego. En cuarto lugar o cuarto pecado capital del narcisista sería la envidia. El narcisista envidia todo lo que tienen los demás, cualquier cosa que sea. Si una persona tiene un mejor coche que él, el narcisista lo envidia. Si alguien tiene una mejor casa que él, el narcisista lo envidia. Pero llega al extremo de que a veces envidia cosas en las que él tiene algo que es mejor que lo de los demás. Pero sin embargo, como tiene ese afán siempre de dominar y de estar por encima de los otros, si otra persona tiene algo de lo que se siente orgulloso y lo que se siente satisfecho, a pesar de que él tenga algo mejor, incluso lo envidia. Por ejemplo, imaginaros que alguien tiene una esposa que es maravillosa, que es bonita, simpática, y es la esposa del narcisista, por ejemplo. Pero si él ve a otra persona que tiene una esposa que quizá no sea tan bonita, quizá no sea tan simpática, pero que esa otra persona está muy enamorada de ella, que la quiere, que la cuida, que el narcisista también va a envidiar a esa persona que tiene esa esposa e incluso hará algo para perjudicarles, para causarles daño y para estropear esa relación idílica, esa relación maravillosa que tiene la otra persona. Un quinto pecado capital del narcisista es el sentido torcido que tienen de la justicia. El narcisista interpreta la justicia siempre a su manera. Las reglas son especiales para él, él tiene derecho a todo y el resto de las personas no tiene derecho a esas cosas. Ellos creen que están en un plano superior al resto de las personas, creen que están por encima de todo y que por eso hay unas leyes especiales para ellos o simplemente que las leyes normales no se aplican para ellos, porque como ellos están por encima no tienen por qué sujetarse a las reglas que aplican para todos los demás, para los comunes. El narcisista siempre trata de aprovecharse de los demás en todas las circunstancias, trata de sacar beneficio de todo y ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, ya sea en el grupo social, siempre piensa que está por encima de los demás y que por ello puede explotarlos, puede obligarlos a hacer cosas que desea que hagan para él, puede hacer que el mérito de cualquier trabajo que se haga lo reciba él y va a manipular y va a hacer todo lo posible para lograrlo. También explota a los monos voladores, los monos voladores son esos amigos, también se les llama a los lacayos, que son esos amigos que están alrededor del narcisista y que en muchas ocasiones cumplen sus órdenes y son a veces los que causan un daño muy superior al que causa el narcisista, porque el narcisista los envía a perjudicar a la víctima, a molestar, a crear un ambiente raro, también los explota a ellos y también los maneja a ellos. Y en séptimo lugar, el séptimo pecado capital del narcisista es la falta de límites. Como es una persona arrogante, una persona que no tiene un sentido de la justicia como el resto de las personas, es alguien que carece de límites a la hora de ejecutar sus acciones y también a la hora de hacerse con los bienes de los demás, de explotar a las otras personas. Para él no existe ningún límite moral que existiría para cualquiera, ni moral ni físico, y son capaces de aprovecharse de cualquier cosa, son capaces de explotar a sus propios hijos, a su propia esposa o a su propio marido. Antes me hacían el comentario de que no utilizara los géneros, pero es muy difícil hablar sin utilizar los géneros, a no ser que terminen en E, como dicen ahora, les niñes y les hombres, no, hombres y mujeres, la falta de límites que tiene el narcisista lo lleva a causar daño a todos aquellos que le rodean. Bueno, he tratado de hacer muy breve la exposición porque lo que, bueno, en realidad quiero dedicar tiempo a las preguntas, ha sido simplemente una introducción para ir reuniéndonos todos aquí y viendo algo de las características del narcisista que nos sirvan de introducción para abordar la tertulia. Así que, bueno, más o menos, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar ya a las preguntas. Veo que estamos muchísima gente, ya somos más de 100 en este momento y casi acabamos de comenzar, así que muchas gracias. Igual voy de nuevo a felicitar el año a todos, ahora vamos a ir viendo todos los comentarios de todas las personas. Os recuerdo de nuevo que tenemos esa página en Facebook, Antonio de Vicente, simplemente escribís Antonio de Vicente en Facebook que ya os lleva a la página, si queréis entrar e interactuar a través de Facebook. Estamos subiendo vídeos cada día, estamos subiendo contenido nuevo, podéis entrar ahí, también podéis participar en las diferentes conversaciones que se producen y si os gusta la página, haceros seguidores que nos estaréis ayudando y colaborando con el canal. Así que ahora vamos a pasar que hay muchísimos comentarios y vamos a ver un poquitín en orden todas las cosas que hay. Bueno, empezamos con Jorge Mendoza que ya me había dejado unos comentarios anteriores que él pregunta, tengo algunas inquietudes, ¿el trastorno de personalidad narcisista está ligado a la ansiedad y a la depresión? Bueno, en realidad lo que ocurre es que uno de los males que sufre el narcisista es la ansiedad y la depresión. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque el narcisista, como todo esto que hemos comentado anteriormente, que es una persona que no tiene límites, es una persona que tiene una autoestima baja, tiene un ego crecido, todo eso crea una contradicción interna en él que es que se siente muy importante y sin embargo no tiene esas capacidades para estar a ese nivel y eso le crea ansiedad, le crea depresión, le crea angustia y el narcisista vive toda su vida en esa situación de ansiedad y depresión. Entonces, si existe un vínculo entre ansiedad y depresión es que son trastornos que habitualmente sufre el narcisista por esa disonancia cognitiva, podríamos decir que es en realidad una disonancia cognitiva que existe entre el mundo real y lo que el narcisista se imagina. Pregunta también Jorge Mendoza que si es que nacieron así. El narcisista, como hemos dicho en bastantes ocasiones, es una conducta adquirida, es algo que se aprende en la infancia por una falta de límites, por un determinado grado de frustración que todas las personas o todos los niños necesitan para aprender a interactuar con los demás, por un exceso de protección por parte de sus padres, por un exceso de halagos, de contemplaciones. Eso hace que esa personalidad crezca trastornada, crezca con un déficit de esfuerzo, de lucha. Sin embargo, el psicópata, que es otro de los trastornos que se parece mucho, el psicópata sí es alguien que nace con ese trastorno y que a lo largo de la vida se manifiesta muchas veces como si fuera narcisista, porque al tener esa frialdad emocional le es muy fácil actuar como un narcisista. Bueno, continuamos avanzando. Jorge Mendoza, que hemos hablado con él, de México, Tlaneplantla, gracias por ser y estar. Teresa González, que tenga una bendición, nuevo hermano Antonio, si es ella lo habíamos visto. Jordi Millans, feliz año Antonio, hola Jordi, buenos días. Jorge Mendoza, me dice que hizo unas preguntas, ya las hemos contestado, Jorge. Lucía, todo mejor para este nuevo año. Lucy M, buenas noches, feliz año nuevo para todos. Andrés Gombra, Gromaz, Ballesteros, buen día desde Valencia. Hola Andrés, en Valencia. Lili, me acordé mucho de usted, Antonio, en estos días, juntando con mi madre y hermanos narcisistas. A mi madre la vi mal, terminó llorando la noche de ayer, se le está juntando la vejez y los estragos. Sí, hemos comentado en muchas ocasiones que el narcisista tiene mala vejez por eso, porque se le juntan esa disminución de vigor que va ocurriendo normalmente con la edad, ese aumento de las enfermedades, se junta con que van perdiendo las relaciones sociales, han causado tanto daño a lo largo de su vida que mucha gente se va alejando de ellos, mucha gente va aplicando el contacto cero o haciendo piedra gris y se van alejando del narcisista, con lo cual poco a poco se va quedando solo y va perdiendo todas esas relaciones que tenía. Lili, 70, ¿cómo es la vejez en la gente narcisista? ¿Por qué llevan tan mal cumplir los años? Por eso que comentamos, Lili, porque van perdiendo esas capacidades que tenían. No es lo mismo manipular o controlar a los demás cuando se es joven, se tiene vigor, uno puede estar ahí enfrentando todas esas situaciones, a cuando uno ya es mayor, que ya pierde la prestancia, ya pierde ese vigor físico, también se va perdiendo la belleza, se va perdiendo todas esas características que hacen que se acabe de apagar la cámara, como os comentaba antes. Bueno, ya está, enseguida vuelve la imagen. Y comentaba Lili que la persona mayor va perdiendo todas esas cualidades, lo que dificulta que puedan manipular con facilidad a la gente y eso los hace sufrir, aparte de que ellos a sí mismos ven que van perdiendo muchas de esas cosas en las que ellos confiaban. Lucía Campos, buenas noches, aquí son las 11 de la noche, lamento no poder estar en su videoconferencia, pero bueno, Lucía, si no estás ahora, ya sabes que estamos todas las mañanas, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Así que a todos os recuerdo que podéis participar cualquier día, es una tertulia en la que nos reunimos todos aquí, una conversación en la madrugada de España y podéis participar cuando queráis. Julián Contreras, feliz año nuevo. Señor Antonio, gracias por tanta ayuda emocionalmente recibida en el año 2022. Estresante por mi experiencia con una persona narcisista, un año de relación y casi un año de recuperación. Jorge Mendoza, si la víctima se resigna a permanecer con la persona narcisista, ¿deberá estar consciente de que la va a pasar mal? Claro, por supuesto, o sea, si uno se queda, se resigna a quedarse al lado del narcisista, sabe que va a estar muy limitado como persona, que va a tener que sufrir permanentemente al lado de esa persona, de ese narcisista, de esa persona con trastorno. Pero aparte es que el narcisismo no es una cosa que se vaya a curar o que vaya a desaparecer, porque el narcisista en realidad no quiere que desaparezca. O sea que tampoco el pensar que las cosas van a ir mejorando con el tiempo no tiene sentido. Así que tiene que resignarse a ello. Puede quizás suavizarlo un poco si aplica la técnica de la piedra gris. Ya os he comentado que estoy escribiendo un libro sobre piedra gris, que espero que salga ahora pronto, en enero. Y puede aplicar esa técnica y eso le puede hacer un poco más llevadera a la situación, pero realmente es difícil vivir con un narcisista para siempre. Perla Gil, no sé si alguna vez pregunté esto, pero desde que descubro este mundo, narcisos y psicópatas, me pregunto cómo es que hasta hablan igual. Bueno, porque al tener unas características comunes, el ser personas agrandadas, ser personas que tratan de controlar, de dominar, pues es posible que aparezcan muchas frases y muchos hechos que sean muy similares. Las preguntas, por ejemplo, nadie te va a tratar como te trato yo, es una expresión típica de un narcisista. No vas a encontrar a nadie como yo por ahí, por ejemplo, es otra de las expresiones típicas narcisistas. Quizás por esas características comunes tengan también a veces un lenguaje común. Lili 70 dice, uno de mis hermanos, también lo noté mal, se está haciendo adicto al alcohol, se le está yendo la mano con el alcohol, el alcohol te hace ser otra persona y terminaron mis hermanos discutiendo entre sí. Bueno, hemos hablado en muchas ocasiones de que, por eso que comentamos antes de que el narcisista es una persona que vive con angustia, que vive con ansiedad, que vive con depresión, es bastante frecuente que tengan adicciones, ya sea a las drogas, al alcohol, al juego, a cualquier tipo de sustancias. Las adicciones es algo muy relacionado con el narcisista por esa ansiedad en la que vive, por esa tensión permanente, esa disonancia cognitiva que se produce entre lo que ellos creen que son y la realidad de la vida, esa confrontación permanente que tienen que estar sosteniendo para tratar de mantener su carácter como narcisistas. Perla Hill actúan igual, son réplicas entre ellos, conocí personas que no se conocían entre sí, pero el modus operandi era el mismo, exactamente igual. Bueno, es lo que comentábamos antes, que al ser personas que tienen esas características muy similares, actúan de formas similares, hay cosas que son bastante de por sí que se producen de forma automática. Ellos, mi madre y yo llorando, vaya show la noche de ayer. Bueno, es lo que pasa en las familias narcisistas, ahí hemos subido un vídeo hace unos días hablando de las navidades en la familia narcisista, que suelen ocurrir esas cosas, que son momentos en que, como se da esa reunión familiar, ahí es donde explotan todas las dificultades, todas las tensiones que se han ido creando a lo largo del tiempo, al encontrarse ahí, al consumir alcohol, que también elimina las inhibiciones, provoca que salten estas chispas, que ocurran estos detonadores, que al final dan lugar a estos incendios sociales o emocionales que se producen en las familias narcisistas o psicópatas, o en cualquier familia tóxica, que es que son esos momentos de reunión familiar, esos momentos de encuentro, en donde estallan todo ese tipo de cosas. Están estos momentos difíciles y que sientan que tienen un apoyo y que no están solos. Muchas veces las personas me comentan que se sienten tan solos al interior de esas relaciones tóxicas en las que se encuentran, pues que sepan que no están solos. Aquí hay muchas personas que han pasado por situaciones similares, que ya han salido y que dejan un mensaje de esperanza, indicando que se puede salir, que uno puede seguir adelante, que uno puede reconstruir y rehacer su vida. Y también hay otras personas que ahora mismo lo están pasando mal y vienen a este canal, a este foro, a contar esas experiencias por las que están pasando, pues que sepan que tienen el apoyo, que tienen a muchas personas que estamos aquí alrededor de ellos a ayudarlos, aunque sea simplemente moralmente, pero están seguros que sí sirve de apoyo y sí es muy útil. También quiero comentaros, porque veo que hay muchísima gente que si queréis hacer comentarios y no queréis que aparezca vuestro nombre, simplemente con entrar en el perfil de YouTube podéis cambiar el nombre de perfil y podéis poner cualquier nombre de fantasía, cualquier nombre imaginado, para que no se os reconozca. Si alguien quiere hacer alguna consulta y no quiere que aparezca su nombre, que es una cosa totalmente comprensible. Luna Azul dice buenas noches, buen inicio de año, para todos un fuerte abrazo. Perla Gil son muy observadores, no sacan radiografías para saber dónde atacar. Eso sí es cierto, que el narcisista analiza muy bien a las personas para saber cuáles son los puntos débiles, saber cuáles son esos aspectos en los que puede atacar a las personas y puede controlarlas. Así que siempre hay que tener mucho cuidado cuando se está, bueno, en general, con todas las personas, uno tiene que ser muy precavido, no hay que abrirse fácilmente, hay que siempre analizar un poco la situación antes de abrir uno su corazón a cualquier desconocido o cualquier persona, porque los narcisistas ya desde un primer momento están creando un ambiente de confianza, un ambiente de cordialidad para que la víctima vaya abriendo su corazón, vaya revelando esos secretos que normalmente no contamos a nadie para después utilizarlos para atacar a la persona y para hacerle daño. Por eso hay que tener mucho cuidado en general, todos deberíamos ser prudentes a la hora de relacionarnos, hay que ser cordiales, hay que tener empatía, pero siempre en un cierto grado. Hay cosas que uno no debería mostrar a no ser que exista un grado de confianza muy grande y un grado de seguridad con la persona con la que estás hablando. Lili 70 dice, mi madre utiliza su enfermedad para manipular, es terrible, siempre es ella y ella, yo no puedo comentar nada con ella de mis problemas. Es algo, los narcisistas son monotemáticos, o sea, para ellos solo hay un tema importante que son ellos mismos y no escuchan a nadie, tú puedes estar hablando y ellos no te están escuchando sino que están pensando en lo próximo que te van a decir. El narcisista siempre habla de sí mismo y no le importa para nada las personas que están alrededor. Rosa Angélica Green de Beers, feliz Navidad, don Antonio, señor Antonio Vicente, felicidad. Si el narcisista del que me enamoré me amenazó con publicar unos vídeos que tenía de mí y fue horrible, no tenía ni la más mínima pena y consideración hacia mí después de que yo confié en él y le di mi amor. Es exactamente lo que acabamos de comentar, que hay que tener mucho cuidado con estas cosas que hacemos con los narcisistas, estas cosas que contamos Por ejemplo, ahora con toda la tecnología que tenemos es muy fácil hacer un vídeo íntimo y hacérselo llegar al narcisista como una muestra de confianza, de cariño, de complicidad pero en realidad todo eso se puede volver en contra de nosotros constantemente. Estamos viendo en la prensa los casos de personas que en un momento determinado se confiaron en una persona, le facilitaron un vídeo íntimo, le contaron alguna característica personal íntima y después cuando el narcisista lo consideró necesario hizo público eso simplemente con la intención de hacer daño y de hacer sufrir a esa persona. Por eso hay que tener siempre mucho cuidado con lo que comunicamos a los demás ahora que tenemos los móviles, los celulares en nuestra mano que podemos hacer cualquier tipo de grabación, cualquier tipo de cosa hay que tener mucho cuidado con eso, no facilitar el que después nos puedan chantajear que nos puedan hacer daño, que nos puedan hacer sufrir. Lili 70 dice encima el día 24 de Nochebuena, humillándome, llegamos un poquito más tarde a la cena la frase de mi madre fue, aquí viene la borracha cuando sabe mi madre que no bebo eso es una humillación, yo creo que es. Bueno, es una forma de hacerte daño evidentemente porque a nadie se le puede recibir con esa expresión en vez de recibirte con los brazos abiertos y darte un beso y un abrazo de día de Nochebuena. Pero bueno, tampoco lo importante siempre decimos es no hacer caso lo importante es no entrar en esa confrontación, no contestarle, hacer como que no has oído la expresión que te dijo. Siempre comentamos, en este caso sería aplicar la técnica de la piedra gris que es ser insensible emocionalmente a esa situación, a eso que te cuenta. Crinidad Domínguez, mi exesposo, tenía todas esas actitudes que usted menciona efectivamente los narcisistas más o menos todos tienen esas características unos en mayor grado, otros, perdón, se acaba de saltar completamente a ver, es que acaban de entrar como 40 mensajes de golpe ah, ya está, aquí Brenda Lee Molina, estoy practicando el contacto cero con mi esposo no vivimos juntos, se fue del hogar, ya perdí la cuenta pues hoy escucho un vídeo en el que dijo que se va por dos o tres meses fuera del estado bueno, para ti mejor porque se aleja más de ti con lo cual te va a resultar más fácil aplicar el contacto cero así que muy bien la primera vez en el mundo fuera del estado no sé qué piensa hacer mi preocupación es de los cuatro bebés menores de cinco años para nadie, nada, ni en la tormenta se preocupó bueno, yo creo que vas a tener que resolver de alguna manera esa situación entiendo que tienes cuatro hijos pequeños vas a tener posiblemente legalmente que reclamarle que te pase la pensión que corresponda y tratar tú de organizarte tu vida totalmente independiente de él porque ya ves que es una persona con la que no puedes contar Alejandra Hernández, feliz año nuevo señor Antonio Brenda Lee Molina mucho menos se preocupó de llamar o buscar a sus hijos para año nuevo también sería posible que un narcisista pueda amar más a sus otros hijos mayores que tuvo con su primera esposa difunta bueno, no tiene nada que ver con que sea narcisista habría que ver qué relaciones tiene con los hijos mayores porque a lo mejor tú no conoces realmente cómo es la realidad con esos hijos mayores, a lo mejor también cuando está con ellos los maltrata que a los menores que tiene conmigo bueno, la verdad es que yo creo que tú deberías organizarte de manera que pudieras independizarte y manejar tú la situación sin necesidad de contar con él bien sea reclamándole que te pague la pensión que corresponde que no sé si lo está haciendo o no y tú con tus recursos y tratar de alejarte lo más posible y reconstruir tu vida sin contar con él porque ya sabes que es una persona que te está fallando a cada momento y que no te merece la pena estar pendiente de él Perla Gil ellos no tienen límites pero si nos ponen límites claros y hay de nosotros de pasarlos saben bien lo que hacen Rosa Angélica Green Divers señor, qué hacer con un narcisista reincidente en acciones poco adecuadas con cara y aptitudes de bueno pero no lo es con los narcisistas lo mejor siempre es aplicar el contacto cero alejarse de ellos poner la mayor distancia posible y tratar de reiniciar la vida y crear la vida fuera lo que ocurre es que en muchas ocasiones no puede uno alejarse del narcisista tiene que estar ahí pues ya sea porque es un familiar del que uno no se puede librar de ninguna manera bien sea porque es un compañero de trabajo y uno no quiere perder ese trabajo que tiene y en el que se encuentra a gusto entonces ahí lo que tiene es que aplicar la piedra gris que es tratar de dar la menor emocionalidad posible de interactuar lo menos posible con esa persona y tratar de que le afecte lo menos posible José Manuel Álvarez dice el narcisista actúa como un infante infante te refieres a como un niño bueno en algunos momentos puede manifestarse como infantil pero bueno no tiene por qué ser a veces lo que ocurre es que a veces conductas del narcisista nos resultan infantiles porque no las entendemos porque ese afán siempre de estar por encima de los demás parece como el típico niño que siempre quiere ganar y siempre quiere en ese sentido puede parecerse pero desde luego el daño que hace el narcisista no tiene nada que ver con niños me dice hola Antonio salió saludos no entiendo eso Antonio a ver un momentín dejarme ver parece que está todo bien pensé que a lo mejor había algún problema no entiendo la Antonio salió Víctor Romero saludos Natalia hola buenas noches aquí en Chile hola Natalia Gloria Vela hola doctor buenas noches lo voy a buscar en Facebook bueno ya sabéis comento de nuevo tenemos una página en Facebook inscribís a Antonio de Vicente y os lleva a la página si os gusta podéis haceros seguidores ya os comentaba que subimos bastante contenido también se puede interactuar en las publicaciones que tenemos seguramente vosotros sabéis manejar mucho mejor Facebook que yo porque la verdad que yo en esto de las redes sociales tampoco es que sea un crack Natalia un gusto estar aquí y escucharlo a usted don Antonio feliz año hola Natalia Jorge Mendoza mi novia de 49 años siempre fue tratada como princesa creyéndose la más bonita y eso la hizo ser que merece todo por lo tanto la pregunta es ¿podrá reconfigurar su actitud de ser merecedora de todo? lo que ocurre es que los narcisistas no suelen cambiar los narcisistas tienen una creencia de que ellos son superiores de que ellos están por encima de los demás lo que tú comentas de que se considera la más bonita la que tiene derecho a más cosas pero piensan de verdad que ellos tienen derecho a eso por lo tanto piensan que el resto de las personas no los entendemos por eso son tan reacios al cambio no quieren cambiar su actitud porque creen que ellos están en lo correcto y que si no lo entendemos así somos nosotros los que estamos equivocados entonces no suele cambiar esa actitud es muy difícil que un narcisista cambie su actitud porque en ningún momento piensa que él necesite cambiar nada Gerardo Lira muchas gracias Dios lo bendiga Antonio saludos desde Salt Lake City Utah, USA hola Gerardo Alejandra Hernández señor Antonio mi hija está de noviazgo con una persona narcisista pero ella no lo ve está cegada y totalmente encantada pues la ha seducido a través de lujos placeres es la forma típica de entrar del narcisista pero Alejandra en este sentido no puedes hacer mucho o sea si ella está cegada y ella no se da cuenta pues no por mucho que tú le digas lo que puede hacer es lo contrario que provoque una reacción que la acerque hacia el narcisista eso hay que tener siempre mucho cuidado porque cuando tratamos de convencer a alguien ya sea un hijo una hija a veces con relaciones entre los padres o amigo de que está en contacto con un narcisista y que le va a hacer daño muchas veces ocurre la reacción contraria que es que insistimos tanto que nuestro hijo por rechazo hacia esas opiniones nuestras lo que hace es acercarse aproximarse hacia el narcisista entonces hay que tener mucho cuidado hay que no tampoco quiere decir que tengamos que callarnos completamente pero sí hacer los comentarios muy con mucho cuidado con mucha calma mucha templanza y siempre sobre hechos muy objetivos y muy claros de forma que poco a poco eso vaya madurando en la otra persona y vaya dándose cuenta de con quién se encuentra y en qué situación está pero siempre hay que tener mucho cuidado con eso Nicolás Kessler ¿el padre narcisista puede dejar de ser manipulador? no el narcisista siempre es narcisista y no deja de serlo y una de las características o la más importante del narcisista es que es un tremendo manipulador y que quiere controlarlo todo y todo tenerlo a su a su orden y a su manera y para eso manipula a todo el mundo entonces no va a dejar de ser manipulador en esos casos lo único que uno puede hacer es alejarse en cuanto tenga la edad necesaria para poder alejarse o en cuanto tenga la situación económica que se lo permita alejarse lo más posible Alejandra Hernández la ha influenciado a ponerse en contra de mi familia y no sé qué hacer es una táctica típica de los narcisistas el influir para alejar a la familia es el proceso de aislamiento lo único que puedes hacer es lo que te comento es con mucho cuidado con mucha templanza tratar de conversar con tu hija pero sobre todo de darle cariño de darle amor de decirle que siempre estáis ahí a su disposición de no ponerte nunca en contra de ella a pesar de que esté con el narcisista siempre apoyándola y que sepa siempre que te tiene ahí a su disposición para que cuando ella se empiece a dar cuenta de la situación en la que está sepa que puede recurrir a ti y no se sienta sola y aislada eso es lo más importante porque va a llegar un momento en que sí se va a dar cuenta de la situación en la que está se va a dar cuenta de con qué persona está viviendo y en ese momento sí que te va a necesitar y tiene que tenerte ahí a su lado aunque no sea físicamente sí saber que puede contar contigo para todo Iris Burgos hola yo estoy en una situación mala con mi esposo que es un narcisista me controla ya me amenazó de muerte y sus amistades son policías no sé qué hacer bueno lo que tienes que hacer es con cuidado bueno amenazarte de muerte no sé es muy relativo que no podemos bueno no lo sé cada lugar es diferente pero las amenazas de muerte generalmente son más para atemorizar que el que en realidad tenga intención de hacerlo incluso seguramente está utilizando eso de que sus amistades son policías como para meter más miedo pero bueno siempre uno puede ir alejándose de esa persona y puede ir creando una especie de frialdad una especie de sensación y en un momento determinado pues si en realidad no quieres continuar con esa relación lo que tienes es que empezar a organizar tu salida empezar a por supuesto siempre comentamos todo esto hay que hacerlo sin decir absolutamente nada al narcisista uno no puede estar amenazando con que se va a ir porque lo que está es predisponiendo al narcisista para bloquear todo tipo de intención de marcharse todo esto hay que hacerlo en silencio tú tienes que si tienes una situación económica dependiente del narcisista tienes que organizar tu situación económica tienes que tratar de solucionar si no tienes trabajo tienes que ir buscando un trabajo tienes que buscar un lugar donde donde poder alojarte tienes que ir solucionando todos esos problemas estratégicos o técnicos para poder dar el paso también ir ganando en confianza en autoestima en seguridad en el paso que vas a dar todo eso es muy importante para que cuando llegue el momento puedas alejarte de él y decirle adiós incluso si tú crees que es una persona peligrosa a lo mejor tienes que pensar en la posibilidad de cambiar de ciudad de desaparecer de que él no pueda seguirte y que no pueda saber de ti en esos casos tú tienes que valorar si realmente la situación es peligrosa o no lo es y si es peligrosa pues sabes que debes tomar unas medidas aún más exageradas para alejarte de él y para que no te puedas seguir no puedas saber de ti si la situación es así la verdad yo creo que debes empezar a pensar en hacer algo y no seguir ahí porque si no vas a vivir permanentemente angustiada Blanca Cova López Jorge Mendoza es normal que la persona narcisista en temas de justicia siempre mida con la vara a su favor y no aplique las mismas reglas o restricciones para ella efectivamente ya hemos comentado que tiene un sentido torcido de la justicia que cree que existen las leyes que están para favorecerle a él y para perjudicar a los demás e interpreta siempre todo en esa medida Brenda Lee dice creo que me voy a hacer una tacita de café medio fiero yo siempre estoy aquí con mi café y me tomo dos o tres tazas por la mañana de estas bueno Jorge Mendoza dice que si el narcisista siempre está maquillando creando un mundo maravilloso pero por dentro sus pensamientos son malignos efectivamente él de cara a los demás siempre está creando un mundo en donde todo es estupendo todo es fabuloso y por dentro sus pensamientos siempre son de manipular y de controlar la situación Elvira Pérez ¿quién tiene más problemas? ¿el que aguanta al narcisista o el que lo es? hombre el narcisista está haciendo lo que él quiere hacer en ese principio y hay una diferencia mientras que la víctima no la víctima está sufriendo el problema yo creo que lo tiene la víctima no el narcisista el narcisista está encantado con manipular con hacer daño porque es su naturaleza hacer eso pero la persona que sufre no quiere estar ahí no quiere vivir esa vida no quiere tener ese futuro al lado de esa persona que le está amargando su vida la verdad es que la vida al lado de un narcisista es algo terrible es algo que no se lo desea a uno ni al peor enemigo entonces lo que tiene que hacer la persona que es víctima del narcisista es ver la manera de alejarse de ahí lo más rápido que pueda porque aparte la vida es muy larga y uno la vida es para disfrutarla y para pasarlo bien para ser feliz para estar con la gente que a uno lo quiere y a la que uno quiere entonces continuar la convivencia con un narcisista no tiene ningún sentido Ana Tapia bendecido querido amigo gracias por sus consejos saludos desde Chicago saludos Ana Dalia Quiroz fue una bomba lo que sucede me quedé en shock al ver que no llamaba y sin saber el por qué Jorge Mendoza yo me he resignado por amor a estar con ella pero quisiera alguna recomendación para poder apoyarla y no enfermarme bueno no te puedo dar muchas recomendaciones porque lo único que apliques piedra gris que no trates de implicarte mucho tú has te has resignado y has decidido seguir viviendo con esa persona quizá con el tiempo vayas cambiando de opinión porque muchas veces uno asume situaciones en un momento determinado porque todavía la presión no es muy grande o no es muy tal pero si sigues con una persona que es narcisista va a llegar a anular completamente tu personalidad y vas a tener vas a terminar viviendo la vida de ella pero bueno son opciones personales y respetables si tú has tomado esa decisión perfecto Javier Navío mi hija y yo llevamos apartados se acaba de un momentín a ver porque se acaba de saltar que no sé por qué de repente entran muchísimos aquí está entran muchos mensajes y salta Javier Navío mi hija y yo llevamos apartados de la narcisista más de un año ha denunciado por todo pero no ha intentado el contacto con la niña porque sabe que no quiere verla se peleó con la psicóloga bueno pues nada hay que continuar con ese aislamiento y si la narcisista encima no quiere verla pues la cuestión tuya es explicarle a tu hija todo eso de una forma lógica para que no le cause daño tratar de no enfrentarla con la narcisista tratar de hacer de suavizar la situación pero eso no quiere decir que debas volver con ella ni nada de eso sino simplemente que tu hija no sufra por ella Alicia Vázquez hola señor Antonio yo ahora aplico la piedra gris pero mi esposo ha reaccionado haciendo maldades en mis cosas en mi ropa o zapatos en cosas que a mí me gustan bueno a ver sobre la piedra gris estoy escribiendo un libro para tratarlo porque es una técnica un poco controvertida hay que tener mucho cuidado nunca hacer ver al narcisista que uno lo está aplicando nunca decir te estoy aislando emocionalmente que él nunca lo sepa que él piense que es simplemente una situación de apatía personal que es un problema de que una persona no se encuentra bien y por eso no se manifiesta emocionalmente porque si el narcisista sospecha en cualquier momento que lo estamos haciendo para separarnos de él que la víctima lo está haciendo para alejarse del narcisista para no tener esa confrontación continua cada día lo que va a hacer es lo que le está ocurriendo a Alicia que es incrementar esa presión tratar de molestarla lo más posible tratar de romper esa estrategia que está siguiendo la víctima entonces hay que tener mucho cuidado con eso en el caso de aplicar la piedra gris hay que ser muy prudente a la hora de hacerlo y siempre no contarle al narcisista en ningún caso lo que se está haciendo ni en el caso del contacto cero que se esté preparando para irse ni en el caso de la piedra gris que está uno reduciendo su emocionalidad lo que puedes hacer es continuar con la piedra gris esperar a ver qué va ocurriendo y si no pues suavizar un poco y después volver pero siempre acuérdate justificar como que estás enferma como que no estás bien emocionalmente con que tienes una depresión simulada por supuesto con que buscar una disculpa para justificar ese separamiento emocional Jorge Mendoza dice es una condición que el narcisista siempre tienda a ser infiel bueno no es que el narcisista tienda a ser infiel bueno es que el narcisista necesita constantemente estar reforzándose y en las relaciones con otras personas el narcisista entiende que su capacidad de conquistador es una característica innata y como no está sujeto a las reglas no debe respeto a la persona con la que está pues no tiene ningún problema en ser infiel Javier Navío el juzgado se enfrentó e insultó al juez que decidirá la custodia y ahora que se aproxima al juicio envía mensajes amenazantes y despectivos a diario está degenerando puede ser peligrosa bueno yo creo que no va a llegar por lo que cuentas aquí que no va a llegar a ser peligrosa pero si se está llegando a una situación de estrés porque está viendo que no salen las cosas como ella espera hay que ser prudentes y tener cuidado simplemente poco a poco esperar a que pase esta situación seguramente cuando ya pase esta situación se va a ir relajando pero igual hay que tener cuidado nunca se sabe cómo puede reaccionar una persona Gloria Vela dice doctor ya entré en su Facebook se acaba de apagar la cámara un momentín bueno cuando se apaga por segunda vez quiere decir que ya estamos llegando al final porque es cada media hora ya estamos llegando a la hora son las 6 y 53 ya últimas preguntas si queréis ir haciendo porque a las 7 terminamos Gloria Vela decía que ya entró en el Facebook muchas gracias nos comentaba que tenemos una página en Facebook si queréis pasaros por ahí vamos subiendo vídeos hay conversaciones muy interesantes podemos interactuar a través de esta red social ya hace tiempo que tengo esa página lo que pasa es que no le prestaba mucha atención y ahora hace un tiempo que ya estamos un poco más centrados en ella así que ya sabéis escribís entráis en Facebook Antonio de Vicente y ya os lleva a la página Jorge Mendoza es bueno que la víctima le diga al narcisista que ha detectado que tiene ese mal bueno no sirve de mucho porque el narcisista no hace caso piensa que es que uno no le entiende y que uno como no le entiende pues le pone ese calificativo de que es narcisista cuando él se considera una persona totalmente normal pero que es superior a los demás o sea que puedes decírselo o no decírselo la verdad es que no merece mucho la pena posiblemente crees una discusión porque se va a negar lo que le estás diciendo Laura Gina Montesinos maestro pagó la mitad de una casa donde vivimos y dice que le debo de agradecer que gracias a él tengo casa y que pagó la mitad de la casa bueno eso es típico se atribuyen siempre todo el mérito ya sea en el trabajo ya sea en es una Laura es una actitud típica del narcisista Javier Mendoza dice que si existe la posibilidad de que el narcisista esté consciente de su propia condición bueno él no no es el narcisista no se considera sin narcisista sino lo que comentaba antes se considera superior entonces él utiliza eso para bueno para hacer el bien o el mal no el bien no hace el bien el narcisista nunca hace el bien siempre hacen el mal Alfonso Zapata doctor algo importante que mencionar y pondré como ejemplo a mi madre narcisista nunca se preocupaba por mi salud se hacía la vista gorda pero cuando se trataba de ella quería que todos corrieran efectivamente eso es un caso típico de narcisismo yo he visto varios casos muy similares a esto que tú cuentas de de madres que no se preocupan de sus hijos o que en situaciones en donde deben cuidar de su marido por ejemplo ignoran completamente a su marido hasta bueno no quiero entrar mucho en detalles porque no quiero contar detalles de casos pero bueno es muy frecuente eso que me comentas Alfonso Lili 70 gracias Antonio Brenda Limolina si él paga pensión por corte a veces pero muchas gracias ah sí está hablando del caso anterior a punto 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 el narcisista nunca pagará todo el daño que hace siempre sale victorioso bueno al final lo termina pagando por lo que comentábamos antes y que hablamos muchas veces sobre la vejez del narcisista que al final cuando va llegando su vida sufre mucho porque ya va perdiendo esas capacidades va perdiendo la capacidad de manipular va perdiendo esa prestancia que tenía de joven y él se sufre porque se ve incapaz de manifestar ante los demás esa superioridad muchas veces lo que sí son previsores y se protegen económicamente ahorran durante toda su vida porque son bastante ávaros y al final utilizan el dinero como forma de manipulación y para tratar de llegar al final de sus días controlando a algunas personas Gloria Vela dice me encanta la tertulia pues yo también estoy encantado de tenerte ahí Gloria y es el fin último es eso pasar un rato aquí hablar transmitir algunos conocimientos dar apoyo a esas personas que lo están pasando mal y estoy encantado de que te guste Andrés Gromad Ballesteros tengo que irme más tarde lo veré gracias señor Antonio muchas gracias feliz año Andrés José Bautista el malvado siempre le termina alcanzando su maldad tarde o temprano aunque siempre aparente él victorioso Paola Cristín buenas noches desde Colombia me encanta su canal te admiro mucho muchas gracias Paola os recuerdo que estamos aquí todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana así que los que queráis participar lecturas en voz alta buenas noches saludos desde Medellín Colombia hace poco tuve una amistad con un narcisista que duró un año cómo lidiar con la campaña de desprestigio que hay después de que uno se aleja bueno en general ante esas campañas de desprestigio uno puede hacer poco porque no vas a ir contándole a todo el mundo que el narcisista te está desprestigiando y dando explicaciones a toda la gente lo mejor es no prestar atención esto pasa con rapidez una vez que el narcisista se da cuenta de que no haces caso de que no te importa lo que está haciendo el narcisista se centra en otra víctima y se olvida de ti lo mejor es eso no entrar en confrontación no entrar en nada simplemente cuando tú te encuentras con personas que te cuentan eso que está ocurriendo pues decirle que es una venganza que es algo que está haciendo el narcisista porque tú te has alejado de él y ya está no dar mucha explicación cuanta menos explicaciones se den mejor y todo esto va a desaparecer con bastante rapidez es lo único que puedes hacer porque entrar en una confrontación con el narcisista es lo que él pretende que es molestarte es preocuparte es que eso quede ahí dando vueltas dando vueltas cuanto más tiempo dediques tú a ello a contestar más tiempo va a durar toda esa campaña de maledicencias entonces lo mejor es no hacer nada y dejar que desaparezca Lili mi padre ¿qué rol tiene con mi madre narcisista? mi padre es un hombre noble sencillo y no sé cómo aguanta bueno pues tu padre es la víctima la persona que está ahí sufriendo a la mujer narcisista se ha quedado ha asumido que tenía que estar ahí a su lado y no se ha querido marchar y bueno muchas veces muchas personas sacrifican su vida por el bien de la familia por el cuidado de sus hijos por no dejar a sus hijos solos con la madre narcisista la verdad es que son auténticos héroes que dan su vida para defender a sus hijos y para que no queden en exclusiva en la soledad con el narcisista Diana Blog qué gusto don Antonio qué sucede cuando la pareja adopta la personalidad del narcisista nuevas creencias es ya un narcisista también no bueno es que adoptar la personalidad del narcisista podrá hacer cosas que hace el narcisista pero si uno no es narcisista esa creencia de que uno es superior de que uno está por encima de los demás de que uno no se le aplican las reglas de los demás no las va a tener entonces es difícil simplemente es una imitación de algunas conductas pero nada más Laura Gina Montesinos maestro que tenga muy buen año lleno de salud y éxitos en sus libros muchas gracias gracias por las tertulias para mí son agua en mi vida bueno pues estoy encantado de que os gusten así que ya sabéis todas las mañanas aquí estamos conversando Fénix777 mi experiencia con un narcisista el error o ingenuidad de mi parte fui a abrirme completamente obviamente me depredó se aprovechó de mis buenas intenciones pude frenar y descartar a esa mujer narcisista bueno lo hemos comentado antes precisamente que hay que tener mucho cuidado no abrirse demasiado con ninguna persona hasta que uno no sepa realmente bien con quién está tratando el narcisista da mucha confianza para que las personas se abran y después hacer daño bueno vamos a ir terminando que ya son las 7 y un minuto Cristina Lara buenos días Antonio hola Cristina Jorge Mendoza pasamos la pregunta para mañana Cristina Lara Antonio me separa hace 10 años no quise nada de él aún así no ha parado hasta matarme con una alineación parental meterme en un juzgado y de poco no enterrarme le di a mis hijas y me marché bueno el caso es alejarse de él lo más posible pero trata de mantener contacto como sea con tus hijas porque realmente ellas no no merecen criarse solamente con el narcisista sin tener una referencia de quién es su madre y de cómo es sé que yo lo que te recomendaría era que trataras de aunque sea a la distancia de mantener contacto con tus hijas bueno ahí quedan muchas preguntas porque veo que ahora han entrado también otro montón de preguntas bueno ya no tenemos tiempo simplemente voy a citar mañana si queréis ahora mismo justo estamos ahora alcanzando el máximo de personas participantes siempre nos ocurre lo mismo que al final es cuando más gente hay cuando llegan más preguntas y yo ya tengo que terminar porque tengo muchas cosas que hacer para hoy pero bueno mañana estamos aquí a las 7 de la mañana todos esos que no os he contestado a ver vamos Lucía Janet Serra Vásquez Carlos Silva perspectiva psicológica hola qué tal desde Perú feliz año nuevo Luna Azul Gadi Garza Luna Azul Elena Rentería Sandra Cham PNL Jorge Mendoza Perla Gil Jorge Mendoza bueno todas estas personas que no hemos contestado las preguntas mañana estamos aquí de nuevo así que os invito mañana a participar desde las 6 de la mañana tratad de ser puntuales si es que podéis para que nos dé tiempo a contestar a la mayor cantidad de preguntas posibles y nada que tengamos un feliz año nuevo todos que nos vaya muy bien que nuestros proyectos se vayan haciendo realidad que pongamos muchas ganas y ya sabéis lo importante no es cómo se comienza el año sino es tener la energía todo el año para estar empujando y llevando todas esas cosas que nuestras ilusiones y nuestros proyectos no terminen al final de enero sino que duren todo el año tenemos nuestro segundo canal Antonio Vicente Plus en donde hablamos mucho de psicología positiva de cómo hacer proyectos de cómo llevarlos a cabo de cómo tener esa energía para afrontar todas las dificultades así que ya sabéis también si queréis podéis visitar mi segundo canal muchas gracias a todos un placer haber estado aquí con vosotros esta primera conversación del año y durante todo el año vamos a tener muchísimas más y muchos más proyectos que van a ir llegando muchas gracias a todos un abrazo muy grande y que seáis realmente muy felices os veo mañana